El museo está cumpliendo en este mes sus primeros 56 años de vida. Estamos de fiesta y, para celebrar en grande su aniversario, hemos preparado la exposición temporal Alfombras de Irán, Paraísos Errantes. Irán se distingue por la elaboración de las mejores alfombras del mundo. Los tapetes persas tienen una historia tan larga como la de la cultura iraní. Son la trama y la urdimbre de una sociedad compleja en la que confluyen culturas nómadas, rurales y urbanas. Su diversidad es asombrosa. Esto se debe al intercambio milenario entre culturas. La ilimitada generosidad de los señores Tina y Arastó Bajador, fundadores de Tapetes Terán, hizo posible contar con la magnífica colección que hoy presentamos. La exposición que hoy se inaugura nos invita a disfrutar de todo el universo de las culturas de Irán. Nos invita a sumergirnos en las texturas y los diseños producto de las manos de artistas iraníes del presente y del pasado y a disfrutar una excelente exposición de la que Alejandra Gómez nos ha dado una muestra. Quiero felicitarnos a todos, como el gran equipo de trabajo que somos, que a pesar de nuestras pérdidas, con caretas, tapabocas, horarios escalonados, restricciones de acceso al centro histórico, logramos abrir esta exposición. Sirve este esfuerzo para compartir las maravillas emanadas del alma y las manos de los pueblos de Irán que nos regalan en cada tapete un paraíso. La exposición nos ofrece una nueva oportunidad para reencontrarnos con la cultura y las tradiciones de Irán a través de las alfombras, que son un reflejo de la riqueza cultural y de la diversidad de ese país, que al igual que México, es un país pluricultural. La alfombra persa es una gloriosa manifestación de la artesanía iraní que tiene sus raíces en las costumbres, tradiciones, culturas de diferentes grupos étnicos de Irán. Las alfombras son los únicos complementos vivos que se utilizan en todos los espacios, hogares, oficinas, iglesias, mezquitas, sinagogas, palacios, etc. La belleza, la variedad de diseños y colores de las alfombras iraníes dan espíritu, vida, armonía a nuestro entorno, distrayendo nuestra mirada de la fatiga de la vida útil de las máquinas. Con alfombras de Irán, paraísos errantes, no solo celebramos un aniversario más del Museo, celebramos también el reencuentro con todos ustedes, con nuestro público. Nos congratulamos de su presencia y espero disfruten la exposición. Gracias. 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 Gracias.